Los aquí presentes volvieron a ratificar compromisos con el arte y la sociedad, en tanto recordaron que se precisa la salvaguarda de espacios como el Festival de Pioneros Aficionados Cantándole al Sol y motivar la permanencia de los brigadistas en sus funciones. Emilio Toledo, presidente nacional de la Brigada de Instructores de Arte José Martí, insistió en el rol dinamizador de la cultura que caracteriza a este movimiento y lo necesario de allanar el camino a la crítica y al perfeccionamiento de sus desempeños. Mientras, Sara Blanco, funcionaria del Comité Central del Partido, resaltaba el protagonismo demostrado por los instructores de arte en el desarrollo cultural de la nación y los grandes desafíos que enfrentan en la actualidad. Por ello, explicaba la dirigente política, deben superarse continuamente. Las exigencias de hoy, dijo, no son las mismas. Es necesario prepararse para asumir de manera articulada y coherente los retos de estos tiempos, concluyó Blanco Pérez. En las citas se eligieron a quienes representarán a Granma en el Comité Nacional y se reconoció el quehacer de los municipios Bartolomé Mazó, Manzanillo, Campechuela y Río Cautó. Aquí fueron estimulados Leydinés Ortiz y Rafael de Castro Gracial por su sacrificio y entrega al frente de la brigada. De Castro Gracial agradeció la posibilidad de formar parte de esta familia en la que creció humana y profesionalmente y a la que afirmó seguirá perteneciendo. A partir de hoy, Dayana Núñez, Isayma Saldívar, Luis David Areán y Elianis Jerez guiarán el trabajo de más de 300 instructores de arte de la brigada José Martí en este territorio del suroriente cubano. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.